Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personales. Recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de Mogán y para ello tenemos a la concejala de Política Social y Empleo, doña Gemma Sabina Deniz. Muy buenas noches, doña Gemma, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Doña Gemma, ¿cómo comenzó su andadura en política? ¿Cómo se introdujo en esto de la política? Un mundo hoy cada vez más complicado, más cuestionado. Bueno, pues mi andadura en la política comenzaba allá en el año 2003, donde apoyaba a una serie de jóvenes, a un candidato moganero que sentía su municipio, donde también su padre había significado mucho para los moganeros y moganeras, que venía de ser consejero del Cabildo y que durante sus años de andadura en el Cabildo, pues hizo muchísimas cosas por nuestro municipio, cosas que hasta ahora no se habían visto. Esa parte hizo llamar quizás mi atención como joven que soy y que era en aquel momento apoyar al Partido Popular de Mogán, al grupo del Partido Popular y empezar a trabajar y empezar a conocer un poco lo que era la política en mi municipio. Y allá en el año 2007, de la mano de Paco González, del amigo, del compañero, del presidente local de mi partido en Mogán, pues me tendió la mano para dar ese salto a la política activa, a la política pública, a luchar y defender todas aquellas cosas en las que creía que no se habían hecho en mi municipio y por supuesto a representar a aquellos jóvenes que durante tantos años habíamos luchado y habíamos reivindicado que Mogán no estaba en el final de Gran Canaria y sí estaba a la cola del resto de los 20 municipios de la isla de Gran Canaria. Y estaba totalmente convencida que de la mano de Paco González, de la mano del grupo del Partido Popular en Mogán, íbamos a alcanzar todos los objetivos que hoy son una realidad, pero que por supuesto nos quedan muchos más por alcanzar. Bien, del 2003 al 2012, doña Gemma, el Partido Popular, un partido consolidado en España, tiene mayoría absoluta. ¿Cómo percibe la política nacional con esta crisis cada vez que está más ahondando en todos los hogares y sobre todo también en Canarias, en nuestra comunidad autónoma? Mire, muy agradecida, no solo con toda la ciudadanía en general, por la confianza que ha depositado en el Partido Popular en estos momentos de crisis. Mire, gobernar cuando existe la época de las vacas gordas es muy fácil. Lo difícil en política es mantenerse. Pues imagínese usted lo difícil que tiene que ser gobernar en épocas de vacas flacas, ¿no? Tener que tomar medidas urgentes para poder salir hacia adelante y garantizar la confianza del mercado aquí en España, del mercado internacional y del mercado nacional, por supuesto, pues es muy difícil. Esas medidas que tanta mella quizás hoy están haciendo a toda la población en general, pero que son necesarias. Creo y estoy totalmente convencida como política que el mensaje que tenemos que lanzar, el resto, incluida yo, de mis compañeros, es un mensaje de confianza, es un mensaje de que vamos a salir. Pero esto es algo que no solo lo tenemos que hacer los políticos, tenemos que hacerlos todos en general. Tenemos que ser conscientes de que la economía de nuestro país, creo que en un más de 80%, si no me equivoco, lo domina la pequeña y la mediana empresa. Que es fundamental apoyarla. Y que en este caso, lo que es la pequeña y mediana empresa, los empresarios en general, junto con las administraciones, tenemos que ir de la mano. Tener la confianza suficiente, ser positivos de que vamos a conseguir salir de esta crisis. Y lo más importante, y nuestro objetivo fundamental, y es el objetivo fundamental del Partido Popular a nivel general, la creación de empleo. Y eso es en lo que estamos ahora mismo. Otro tema también importante, lleva ahora la segunda legislatura con el Partido Popular, en su municipio ha dirigido distintas concejalías, cultura, festejo, empleo, política social, en estos momentos de crisis. Doña Gemma, ¿cómo afronta esta concejalía? Mire, en el año 2007, cuando llegaba la política activa, como bien les dije anteriormente, me tocó dirigir la concejalía de cultura y festejo, que hoy en la actualidad la lleva mi compañero Michael, en la cual veníamos de una época muy buena, del mandato del 2003 al 2007, donde todavía aún no se sabía ni siquiera qué crisis podíamos padecer. Bueno, nosotros fuimos previsores desde el año 2007. Así el alcalde lo manifestó, igual que mi partido, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel insular, de que se avicinaba una crisis muy importante para nuestro país. Desde el 2007 nos tocó tomar decisiones muy importantes para poder afrontar lo que hoy, en el 2012, nos está tocando vivir, ¿no? Empezar con hacer recortes en fiestas, con hacer recortes en carnavales, siendo conscientes totalmente de que tocábamos de lleno con la población en general. Pero teníamos que concienciarlo, porque mire usted, el Partido Popular de Mogán, cuando llegó en el año 2003, tuvo que recepcionar urbanizaciones, rescató todas las localidades de nuestro municipio, porque estaban dejadas de la mano de Dios, porque para la anterior corporación no existía, para el anterior grupo de gobierno no existía. Eso ha significado una vital inversión para nuestro municipio. Pero lo que siempre hemos tenido claro, y a pesar de la difícil situación económica, es que aquellos objetivos que hemos alcanzado, que hasta ahora nunca se habían tenido, y que sí se han tenido con la llegada del Partido Popular a Mogán, en el año 2003, era mantener la calidad de los servicios. Y eso fue lo que hicimos en el mandato 2007 al 2011. Y le abro por mí misma como concejala en su momento de cultura y festejo. Y así fue. Prueba de ello es que los vecinos y vecinas del municipio de Mogán volvieron a darnos su confianza el año pasado, en las elecciones de mayo del 2011. Y mire usted, ahora como concejala de servicios sociales, en la situación económica que estamos padeciendo, junto con las diferentes concejalías de empleo y de vivienda, que servicios sociales y empleo van vinculadas totalmente, estamos en una situación muy difícil, pero sí tenemos que hacer frente. Y tenemos que estar cada uno en el lugar que nos corresponde. Mire, como concejala de servicios sociales, al igual que otros municipios, estamos viviendo una situación de desempleo. Pero a diferencia de otros municipios, Mogán solo cuenta con un 9% de desempleo. Estamos hablando que en comparación con un municipio como Las Palmas, con un municipio como Tende, incluso San Bartolomé de Tirajana, es casi nada de empleo. Pero sí es cierto que hay personas desempleadas, sí es cierto que hay personas que quieren una ocupación. Mire, eso es lo que nosotros tratamos de hacerlo. Pero mire usted, nos encontramos con personas que están en una situación económica muy difícil, nos encontramos con una situación de crispación, nos encontramos ahora mismo en una situación de que no es inmediato encontrar un puesto de trabajo, pero no decaemos en la lucha. Y saben, los vecinos y vecinas de Mogán, que lo estamos haciendo, que están colaborando los empresarios con nosotros dentro de sus necesidades lo más urgente posible. Y como concejala de servicios sociales, mire usted, hace nada hemos tenido que hacer una reestructuración de toda la concejalía, reestructuración de determinadas áreas para paliar todas las demandas que teníamos de los vecinos y vecinas de Mogán. Mire, a mí se me gustaría explicar un poco qué trabajo es el que se hace desde servicios sociales. Porque mire usted, no es echarnos flores a nuestro municipio, no es echarnos flores al grupo de gobierno, es que es la realidad, es que es la realidad. Mire usted, desde la Consejería de Servicios Sociales tenemos los servicios de información y orientación a la ciudadanía, donde prestamos el servicio de alimentación, de medicación, de transporte, para traslados de médicos, para tramitación de cualquier tipo de documentación. En la zona más alejada del núcleo poblacional más importante, como es en este caso Arguinegui, tenemos las unidades de trabajo social, que es donde se desplazan las trabajadoras sociales. Hemos reforzado el área de atención psicológica, hemos creado el área de atención jurídica, donde no solo trabajamos desde dentro hacia afuera, desde la concejalía hacia la calle, sino desde la calle hacia la concejalía, asesorando a todas aquellas personas que se encuentran en un proceso administrativo, como bien puede ser, y muy conocido en estos tiempos, lo que puede ser un desahucio, un divorcio, una demanda por violencia de género, o incluso un desamparo de menores. Porque también incluimos lo que es el área de menor y familia, muy importante en estos tiempos que corre, y es nuestro principal objetivo, junto con el área de tercera edad. Que próximamente, justamente el próximo lunes, empezamos con un programa específico de prevención para nuestros mayores. Importante, muy importante para nuestros municipios. Y hablando desde el área de tercera edad, para ponerle un claro ejemplo, mira usted, nosotros atendemos en la actualidad a más de 120 usuarios. Solo en el servicio de atención a domicilio, un servicio totalmente gratuito que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Mogán, a través de la Consejalía de Política Social, ofrecemos talleres a nuestros mayores, talleres de prevención en distintas localidades, las más alejadas, y usted bien conoce nuestro municipio, como Beneguera, Barranquillo Andrés y Soria, ¿no? y los mayores de la zona de Tauro, Puerto Rico, Patalavaca, hasta Arguineín, parte baja y parte alta, en el centro de estancia diurna de Arguineín. Mire usted, nuestra prioridad, mi prioridad como concejala de servicios sociales, en este momento son los mayores, los menores y, por supuesto, la familia. Y muestra de ello son los talleres que comienzan el próximo lunes, día 22, desde la Consejalía de Política Social. Vamos a hacer una serie de talleres de crecimiento personal que van a ir dirigidos a dos públicos. Por un lado, a los menores principalmente, trabajando la terapia a través del arte, y por el otro lado, las jornadas que se van a celebrar, las mismas jornadas, pero en el mes de noviembre, para los más mayores en relaciones de pareja. Cómo solucionar los conflictos. También próximamente estamos a punto, en el mes de noviembre, de celebrar el Día Internacional de la Infancia, el día 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia de género. Y mire usted, a diferencia de otros municipios, a pesar de la difícil situación económica, y de contar simplemente para lo que son las ayudas de emergencia inmediatas para la población en general, hemos pasado de tener 80.000 euros a tener más de 200.000 euros para cubrir todas las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, pero además manteniendo y garantizando la diferente programación que se ofrece a través de la Consejalía. La historia muestra de ello es que nuestros mayores, ayer, en torno a la hora del mediodía, se trasladaban a su pueblo, a la aldea de San Nicolás, donde están en el albergue, donde están disfrutando. Hoy mismo, y ya son pasadas las 10 y media, pues estarán en el Museo de la Zafra y en los diferentes museos que hay en la aldea, haciendo una visita para esta tarde pasarlo en compañía. Justamente después de esta entrevista me desplazaré al municipio para estar con ellos y compartir este día con ellos. Y estarán hasta el próximo viernes. Porque el día 1 de octubre comenzábamos el proyecto del mayor otoño. Un proyecto que va dirigido para la población mayor de 55 años, no de 65, de 55 años, porque hemos abierto el abanico, porque queremos trabajar y ser pioneros en trabajar la prevención en una edad más temprana que la de jubilación. Y próximamente, el día 2 de noviembre, junto con los municipios de Agüime, de San Bartolomé y Tirajana, dentro del programa del mayor otoño, vamos a celebrar el primer encuentro en nuestro municipio de actividad física para mayores. Y todo esto en el complejo deportivo de Amed Gémenes Silva. Pero tampoco, Marían, nos podemos olvidar de las hijas, de las hermanas, de aquellas personas que cuidan a nuestros mayores más dependientes, que tienen un alto requerimiento. Entonces, junto con la finalización de esta estación que empezábamos a celebrar el pasado 22 de septiembre, la estación de otoño, pues haremos una salida donde también con los padres, madres y hermanos de los niños y niñas, de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y chicas del Centro Ocupacional. Nos reuniremos todos como una gran familia para hacer una salida, incluyendo también otra diversidad de actividades culturales, visitas a museos y teatros, que también es muy importante fomentar en estos tiempos de crisis. Para aquellas personas que se acaben de incorporar a este programa, al programa en persona, les recordamos que nos encontramos con doña Gemma Sabina de NIS, concejala de Política Social y Empleo y además portavoz del Partido Popular en el municipio de Mogán, Doña Gemma. Su municipio ya lleva tres legislaturas seguidas, es decir, diez años ahora con el gobierno del alcalde actual, Paco González. ¿Cómo percibe esa mayoría absoluta? Hay un desgaste por parte del Grupo Municipal con respecto a la oposición, la oposición todo el día en los plenos rifi-rafe, dando leña al Grupo Municipal, ¿a qué se debe ese rifi-rafe? Porque yo he ido a otros plenos donde estaba gobernando el Partido Popular y se ve otro tipo de política con la oposición que no se ve en el municipio de Mogán. Mire, permíteme decirle al comienzo de su reunión, de su pregunta, decirle que es un orgullo estar al lado de Paco González y eso lo decimos los hombres y mujeres que desde el primer momento decidimos presentarnos a unas elecciones con el Partido Popular de Mogán y junto a la persona de Paco González. Como bien le decía antes, al lado del amigo y del compañero y de nuestro presidente local, desgaste ninguno, todo lo contrario. Porque lo que nos hace es tener aún más fuerza para trabajar. Porque mire usted, más del 53% de los votantes de nuestro municipio durante tres mandatos consecutivos decidieron votar al Partido Popular de Mogán. Eso quiere decir que tan mal no hemos hecho las cosas. Y eso lo que nos da es ganas de seguir luchando, es ganas de seguir trabajando. Mire, dentro de lo que es el grupo de gobierno, dentro de lo que es el grupo de Partido Popular, contamos con personas con experiencia, contamos con personas jóvenes en la cual me incluyo, que tienen mis compañeros los que más tienen experiencia y nosotros, junto con nuestro presidente local, junto con el alcalde, desde el grupo de gobierno del Partido Popular de Mogán, muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas a seguir obteniendo buenos objetivos para nuestro municipio y de gaste cero. Y en cuanto a la pregunta que usted me decía sobre la oposición, mire, como bien usted sabe y he explicado anteriormente, no es el primer año que estoy en política, ya voy contando con un poquito de experiencia porque estoy, por suerte, desde el año 2007. y yo recuerdo el anterior mandato donde había una oposición, igual que la hay hoy, ¿no? Pero era una oposición constructiva. Sabemos perfectamente cuál es la labor de la oposición, fiscalizar al grupo de gobierno, pero también, como políticos, sabemos que la labor de la oposición es apoyar al grupo de gobierno en aquellas decisiones de interés general para la población en general, cosa que no está sucediendo en este mandato. Mire, y le voy a decir por qué. Los plenos, que son sesiones ordinarias, son aptos solemnes del municipio de Ardenbogán, se han convertido en un puro circo por tres personas de la oposición. Mire usted, al principio debo reconocer y reconozco que resultaba incluso divertido, ¿no? Los plenos cuando íbamos. Pero mire, ya cansa y le voy a decir por qué cansa. Cansa por el siguiente motivo. Mire, España está pasando por una situación económica muy difícil. Canarias pasa por una situación económica difícil. Gran Canaria, los canarios, están pasando por una situación económica muy difícil. Y las cosas que se tienen que debatir en los plenos son los asuntos de interés general. Mire usted, Mogán tiene que salir en los medios de comunicación, pues como hemos salido este lunes por la presentación por parte del gobierno de Canarias desde el plan del plan de modernización de Costa Mogán. Mogán tiene que salir en los plenos como salió este lunes por la firma del convenio del plan general de ordenación de nuestro municipio entre ejes plan, gobierno de Canarias, consejería de política territorial y el alcalde y este grupo de gobierno. Mogán tiene que salir en los medios por tener proyectos pioneros como es Mogán Educadito. Mogán tiene que salir en los medios por tener las mejores instalaciones deportivas. Mogán no tiene que salir en los medios de comunicación porque tres concejales de la oposición quieren montar un circo, porque tres concejales de la oposición se ponen tres camisas, tres concejales, dos de ellos en el caso de la señorita Isabel Santiago y en el caso de la señorita señora Onalia Bueno que recordamos que se denunciaron que la señorita Onalia Bueno pasó 72 horas en el calabozo como consecuencia de la denuncia de la señorita Isabel Santiago y hoy resulta que se llama para pedirse la talla de la camisa para levantarse en un pleno ordinario en una sesión solemne con las manos alzadas quizás como a lo mejor a mí lo que me hace un poco recordar con las imágenes que he podido ver en los medios de comunicación prensa escrita audiovisuales y a usted a lo mejor se lo haré recordar ahora como en el país vasco con Bill como Bill un claro ejemplo de manos alzadas con camisas con mensajes en contra del alcalde y mira a mí lo que me hace pensar esto es que es un odio y un record hacia la persona de Paco González y es la política del no por el no y mire usted le voy a decir una cosa como vecina como hija de Moenero nacida y criada en mi municipio si ahora mismo no estuviera en la política que si lo estoy y lo pienso de igual manera y le garantizo que como yo muchísimas muchísimas personas que tenemos inquietud y hablamos de política y de los temas de actualidad de nuestro municipio y de España en general creemos que no les importan los asuntos importantes para nuestro municipio todo lo contrario que se alegran de que Mogán de que Mogán no consigan cosas mire ahora mismo con el último pleno que se celebró el pasado mes de octubre quieren decir que el alcalde censura a los ciudadanos a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán censura a los medios de comunicación que accedan a los plenos y censura una vez más según ellos a la oposición totalmente incierto porque mire usted doña María que trabaja en este medio sabe perfectamente que ni en nuestros peores momentos hemos prohibido jamás la entrada a ningún pleno jamás la entrada a ningún pleno y siempre que nos han llamado siempre hemos respondido dentro de lo más urgente de lo más urgente posible y mire usted yo aprovecho este medio una vez más para invitar a todos los medios de comunicación que quieran asistir al próximo pleno que se va a celebrar en el mes de octubre como por supuesto a cualquier ciudadano de la isla de Gran Canaria vecino o vecino de nuestro municipio a ir al pleno nosotros lo que no queremos lo que no pretendemos y lo que no deseamos es la mala manipulación de la sesión de las imágenes de la mala utilización de esas imágenes efectivamente es lo único porque mire usted si yo estoy en un pleno y justamente estoy haciendo una intervención como portavoz o como concejala del grupo de gobierno y tengo un golpe de tos o cualquier compañero mío o de la oposición sufre un mareo lo que no queremos es que se graben esas imágenes que está en contra de la persona eso es lo único que nosotros queremos nosotros lo que no queremos es que entre un medio pirata que no tiene las licencias correspondientes para trabajar con un medio como ustedes por ejemplo que vayan a los plenos ¿cómo vamos nosotros a apoyar eso? eso es como si apoyáramos a una frutería legal a una frutería no ilegal una frutería que paga sus impuestos que tienen a sus trabajadores de alta y que reúne todos los requisitos que exige la sanidad pública a una que no ¿cuál de ellas tenemos que apoyar? pues por supuesto a la frutería que tiene todo regla y que tienen dado de alta a sus trabajadores simplemente pero en este caso el ayuntamiento de Moana la oposición no está unida porque quienes se levantaron fueron miembros de Nueva Canaria y de CIUCA tengo entendido ¿no? mire es que a mí me sorprende que en este caso la amistad el cariño la cercanía que tienen la señorita Isabel Santiago y la señorita Donalia Bueno cuando fueron enemigas número uno le recuerdo lo que anteriormente dije la denuncia pasar por el calabozo que ahora doña Analia Bueno llame a la señorita Isabel Santiago o para pedirle la talla de su camisa para ir a montar el circo en los plenos pero mire usted déjeme lanzar una flecha a favor de las compañeras de la oposición como es en el caso la portavoz del Partido Socialista o la portavoz de Coalición Canaria que su labor es la correcta fiscalizar a este grupo de gobierno pero apoyar y acompañar al alcalde o a los concejales delegados responsables de las áreas asignadas de asuntos de interés general como ir a reuniones al gobierno de Canarias acompañados del alcalde o el concejal y por supuesto ejercer su derecho al voto en favor en los plenos por supuesto en favor de aquellos asuntos importantes para nuestro municipio entonces no hay censura previa en los plenos ninguna por este grupo de gobierno todo lo contrario absolutamente ninguna mire es más fíjese usted lo que dicen algunos miembros de la oposición como en el caso de Ciucar y Nueva Canaria el alcalde censura a los grupos de la oposición mire nos han denunciado tres veces y han llegado tres sentencias firmes en que dicen claramente y así han salido en los medios de comunicación que el alcalde no vulnera los derechos de la oposición y mire usted como es en el caso del portavoz de Ciucar y en el caso de la portavoz de Nueva Canaria tienen o se creen con el derecho de poner y cuestionar la decisión de un juez de cuestionar los informes del secretario de la administración general de nuestro ayuntamiento de cuestionar los informes del interventor yo lo que me pregunto a día de hoy si estos personajes si estos personajes se creen totalmente con el derecho de la verdad con el derecho de la razón en que este grupo de gobierno está totalmente equivocado está equivocado los jueces está equivocado el secretario del ayuntamiento está equivocado el interventor ¿qué hacen en Mogá? ¿por qué no se han presentado a presidentes del gobierno? ¿por qué no se han presentado para ministros? ¿qué es lo que hacen en la oposición? ¿qué es lo que hacen en la oposición? porque mire usted es que da la casualidad de que fíjese usted lo que le importa a los intereses de Mogá que hay dos concejalas de la oposición y en este caso de Siuca que trabajan en el ayuntamiento de Telde porque recuerde que en Telde gobierna Siuca y yo me pregunto ¿en Telde no hay suficientemente parados para estar ocupando esos puestos que los están ocupando dos concejales de la oposición de Mogá ese es el interés y dedicación que tienen por su municipio perdónenme y permita lanzar la pregunta si verdaderamente estos señores estos personajes cubren y son lo que aquellos votantes decidieron votar ejercer su derecho al voto el pasado 22 de mayo del año 2011 en cuanto a política social doña Gema ¿cómo organiza su municipio las demandas en atención a los vecinos? ¿disponen de un banco de alimentos? ¿ayudas de emergencia social? ¿para lo que es pagar agua, luz alimentos básicos? efectivamente para nosotros una prioridad cubrir las necesidades básicas de los vecinos y vecinas de Mogá inmediatamente cuando un ciudadano viene con una necesidad de emergencia social en el cual no tenemos conocimiento historial de esa persona no cuestionamos inmediatamente no cuestionamos en el momento si sí lo está pasando o no porque mire usted estamos viviendo una situación económica difícil pero también existe la picaresca de aprovecharse de esta situación para intentar burlar las administraciones o los colaboradores de los bancos de alimentos pero nosotros no cuestionamos eso cuando en un primer lugar viene una persona diciendo que no tiene nada para comer que no tiene nada para pagar el recibo de la luz que no tiene para pagar la guardería que no tiene para desplazarse de Mogán a San Bartolomé para ir a sellar la tarjeta o sacar un simple certificado no nosotros automáticamente en el caso de lo que es la alimentación enviamos lo necesario con los supermercados que trabajamos para que se la envíen directamente a casa y sobre todo cuando existen niños automáticamente realizamos estamos realizando y en este caso somos pioneros porque en comparación con otros ayuntamientos tenemos constancia de que no se hace el pago de la luz por supuesto fiscalizando que efectivamente son personas que están totalmente necesitadas y que en la unidad familiar no están trabajando no está trabajando nadie y por el otro lado con los que son los colaboradores de los bancos de alimentos desde aquí quiero dar las gracias por el trabajo que hacen porque mire usted a diferencia de ellos es nuestro trabajo ellos son voluntarios ellos son voluntarios existen dos colaboradores que son dos asociaciones vecinales como es la asociación de vecinos cruz del siglo y la asociación de vecinos las lomas en Arguineín los dos hacen reparto en la zona de Arguineín y la asociación de vecinos cruz del siglo de Mogán en la zona del valle de Mogán hace nada justamente se llevaba a junta de gobierno la aprobación de un convenio de una sesión de una nave industrial para ponerla a disposición de los bancos de alimentos para una correcta organización y un correcto reparto de la alimentación y en este sentido el Ayuntamiento de Mogán a través de la Consejalía de Servicios Sociales estamos en contacto permanente estamos trabajando codo con codo estamos supervisando empezando a supervisar el trabajo que se hace es decir simplemente fiscalizar y garantizar al resto de la población y a ellos mismos que efectivamente esas personas que están recibiendo esta ayuda de alimento efectivamente si lo necesitan otro tema también importante es el tema de empleo el tema de los talleres de empleo como ha funcionado lo que es el taller de empleo Mogán diseña, decora y organiza cuántas personas han empleado tiene datos sobre ello desde el año 2011 al 2012 y justamente nos emplazamos al 26 de octubre la próxima semana en respecto a escuelas talleres y talleres de empleo se han formado un total de 90 personas 90 personas en la actualidad tenemos la escuela taller de mantenimiento de complejos turísticos que tras un largo periodo durante dos años de formación en los cuales los primeros seis meses nuestros alumnos y alumnas fueron becarios llegan al final de este proyecto donde han recibido una formación no solo complementaria sino también específica en cuanto a la formación y ahora nuestro trabajo principalmente es trabajar con las empresas de nuestro municipio para que se puedan insertar dentro de la medida de lo posible pero también tenemos que recordar otros proyectos tan importantes que finalizaban en noviembre del año 2011 con referencia a lo que son el taller de empleo técnico auxiliar en envejecimiento saludable 2 y como usted bien decía el taller de empleo de diseño decoración y organización de eventos en el sector turístico por este lado este taller de empleo que acabo de decir lo que pretendíamos con ello era la creación de nuevos yacimientos de empleo porque dentro de lo que es la convocatoria general que hace el servicio canario de empleo es muy importante los nuevos yacimientos de empleo y la creación de pequeñas y medianas empresas o de cooperativas pero por el otro lado en el taller de empleo técnico auxiliar en envejecimiento saludable 2 al igual que pasaba con el envejecimiento saludable 1 pues muchos de nuestros alumnos y alumnas están trabajando en otras residencias centros de estancia diurna o muchos de ellos también han trabajado y están trabajando con nosotros desde el área de tercera edad de la concejalía de política social y mire usted de cara al ejercicio 2013 finalizando 2012 2013 la semana pasada manteníamos una reunión todos los concejales de empleo junto con los técnicos responsables de las agencias de empleo y desarrollo local muy importante con una conclusión común y es que estamos sufriendo muchísimo los municipios en referencia no solo a la no correcta y así lo creemos nosotros así lo creemos nosotros al no corresponder correctamente el reparto el reparto económico a todos los municipios según los proyectos que hemos presentado y en eso quizás tenemos que tirar de las orejas a la consejera de empleo y al gobierno de Canarias usted sabe perfectamente que hace un par de meses teníamos problemas con las transferencias de los talleres de empleo y las escuelas de las talleres la cual todavía a día de hoy estamos esperando la contestación de la consejera lo mismo nos emplazábamos el pasado lunes al consejero de convocar una reunión con la consejera donde cada concejal de empleo de cada municipio de Gran Canaria pueda exponer su caso determinado porque mire usted si hay alguien que sabe las necesidades reales de su municipio somos los concejales de empleo porque quizás con todos mis respetos si la consejera del gobierno de Canarias de empleo no va acompañado por el equipo de medios de comunicación o por todo el personal que se traslada quizás pasaría totalmente desapercibido en mi municipio porque a día de hoy aún no ha hecho ninguna visita no todo lo contrario que si por parte del presidente del gobierno de Canarias y en ese trabajo y en ese esfuerzo estamos de cara al 2013 preparando diferentes proyectos que si no me gustaría adelantar hasta que no los tenga bien garantizados porque usted sabe bien que los políticos fallamos en fecha y creo que en estos tiempos de crisis que estamos padeciendo no podemos permitirnos esos lujos Esta semana también el municipio de Mogán ha sido visitado nada más y nada menos que por el Consejo de Política Territorial don Domingo Berriel por el presidente del gobierno de Canarias para el plan de modernización de costa Mogán ¿cuáles han sido sus impresiones al respecto doña Gemma? Mire, mis impresiones han sido muy buenas como moganera Mire usted lo que significa un plan de modernización para la costa de Mogán es muy importante como bien decía anteriormente que los empresarios y la administración en este caso el gobierno de Canarias a través de las medidas urgentes para el sector turístico vayamos juntos de la mano Mire, yo voy a empezar diciendo una cosa y es muy claro lo que voy a decir y así también lo trasladó el alcalde el pasado lunes en la presentación del plan de modernización de mi municipio a nosotros al ayuntamiento de Mogán nos ha tocado estar muchísimas veces donde le tocaba estar al gobierno de Canarias nos ha tocado tomar decisiones importantes para nuestro municipio porque era la única forma de tirar hacia adelante y de mejorar las infraestructuras turísticas de nuestro municipio yo creo y estamos totalmente agradecidos con el presidente del gobierno de Canarias con don Paulino Rivero por supuesto el esfuerzo que está realizando con nuestro municipio y prueba de ello fue el éxito que tuvo la presentación con más de 200 empresarios de nuestro municipio y estamos contentos porque mire usted tenemos que reconocer que existen calles en nuestro municipio sobre todo en las zonas turísticas más importantes con más de 40 años de actividad una lucha que ha sido durante todos estos años del alcalde de mi municipio de mi compañero Paco González el paseo de las marañuelas muy importante y así lo decía el alcalde que existen unos empresarios noruegos que están muy interesados en colaborar ahora mismo el plan de modernización de Costa Mogán se encuentra en el estado que tanto los técnicos de GESPLAN como los empresarios están trabajando mutuamente para trabajar en ese proyecto en ese proyecto común que esperamos que en la primavera del año que viene esté totalmente elaborado para que comience con el proceso de publicación y demás como así si lo está el plan de modernización específico de la playa de Mogán que recordemos que se presentó el pasado mes de enero y que está a puntito a salir de exposición pública y esperemos que empiece con el plan de modernización con el proyecto a finales de año yo creo que es un punto y aparte en nuestro municipio por eso le decía antes que Mogán si tiene que salir a los medios de comunicación por este tipo de cosas tan importantes porque mire usted el plan de modernización solo no es el plan de embellecimiento de las zonas turísticas de nuestro municipio lo más importante de todo es la creación de empleo que se va a realizar en nuestro municipio contratando pintores contratando peones de albañilería contratando todas esas categorías profesionales que son necesarias para la rehabilitación de la zona turística de nuestro municipio o de ese paseo de las playas de las marañuelas o ese plan de modernización de playa de Mogán y eso es lo que nos hace sentir y eso es lo que nos hace latir y en referencia a la pregunta que usted me hacía a mitad de esta entrevista si nos sentimos desmotivados o si estamos cansados todo lo contrario este tipo de proyectos son los que nos hacen caminar hacia adelante son los que nos hacen tener la confianza de que estamos haciendo las cosas bien y que todavía aún las podemos hacer mejor Doña Emma ¿cuánto le va a costar a los vecinos y vecinas de Mogán el plan general supletorio que don Domingo Berriel habla de 300.000 entre 300.000 y 500.000 euros ¿cuál va a ser la cifra general? Mire, en este caso quien lo va a hacer es el gobierno de Canarias a este municipio no le va a costar nada pero mire como nosotros somos consecuentes con la economía de nuestro país con la economía de Canarias con la economía de nuestro municipio nosotros hemos puesto y estamos poniendo a disposición del gobierno de Canarias todo aquello que hasta ahora se ha alcanzado para que sea lo menos costoso posible de ahí mostramos nuestra gratitud al consejero de política territorial del gobierno de Canarias a don Domingo Berriel que a pesar de la situación económica al igual que lo ha hecho con Yaisa en Lanzarote reconozca la importancia que tiene para nuestro municipio y la prioridad que tiene para nuestro municipio el plan general de ordenación de Moab también esta semana bueno llevan ya un par de semanas ya que se ha inaugurado el mercado agrícola ¿qué supone el mercado agrícola y ganadero para un municipio como Moab? bueno está significando un éxito total y rotundo está significando no solo que sirva cada 15 días de punto de encuentro en la urbanización de Puerto Rico para que nos situemos en el paseo justo que está detrás de la estación de Guagua de Global y un poquito más abajo del McDonald's para que los padres lo conozcan centro comercial de Puerto Rico pues un punto de encuentro no solo para los turistas que visitan nuestro municipio y que como mínimo suelen estar una semana o 15 días como mínimo y que tienen la oportunidad de ver la fruta de nuestras tierras que tienen la oportunidad aquellas personas aquellos vecinos de nuestro municipio y de otros municipios que hacen el esfuerzo de seguir trabajando por la tierra de que en nuestras casas en nuestras mesas esté puesta la mejor fruta la mejor hortaliza pues que en este caso las estamos disfrutando todos los moganeros y moganeras y al igual que ellos estamos muy contentos teníamos la confianza suficiente para ponerlo a funcionar y así ha sido y así lo manifiestan no solo los agricultores de nuestros municipios sino el resto de agricultores de otros municipios que acuden donde si usted me permite pues podemos comer comprar los mangos de nuestra tierra de Mogán comprar los aguacates de nuestra tierra de Mogán o las naranjas del país como también comprar pues plantas medicinales o bebernos un zumo de caña de azúcar tengo entendido también que el queso también es un elemento estrella un elemento estrella un elemento fundamental en este caso pues tenemos la quesería don Paco de la verga con nuestra amiga compañera Pino que siempre está ahí y que nos hace pues pasar un momento agradable y sobre todo acordarnos de ella en el momento de partir ese queso para comernos con un bocadillo o con un potaje Doña Emma al final que va a pasar con el campo de lucha y el centro de salud de Playa Mogán Mire pues ahora mismo estamos esperando que la consejera justamente hoy jueves era la fecha que le había dado el alcalde para firmar el convenio hasta el día de hoy todo va dentro de lo normal creemos que es una necesidad y que en el estado que se encuentra el actual centro de salud de nuestro municipio en el caso en el lugar de Playa de Mogán no está en las mejores condiciones de ahí de nuestra propuesta de emplazarlo un poquito más abajo ¿no? de salir y mejorar mire usted nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar las infraestructuras de nuestro municipio por mejorar las infraestructuras en este caso del lugar de Playa de Mogán de que los enfermos de los niños y niñas abuelos y abuelas padres y madres que se desplazan al centro de salud no estén expuestos a esas humedades que sí tiene el actual centro de salud que estén en perfectas condiciones que las urgencias sean atendidas correctamente y de ahí la apuesta económica por parte de este ayuntamiento y el esfuerzo tan grande que está haciendo este ayuntamiento ¿no? y por el otro lado con referencia a la estación de Guagua a la pequeña estación de Guagua para que nos podamos entender qué se va a hacer con el derribo del campo de lucha creo que es una mejora que tenemos que hacer en nuestro municipio es obvio que para cualquier moganero moganera de la playa de Mogán específicamente para nosotros el campo de lucha significa muchísimo pero no podemos vivir en el pasado y mire usted no creo que le duela más a nadie que al alcalde que junto con su padre que en su momento fue alcalde ayudó para que se levantara ese campo de lucha y que está en el recuerdo de todos nosotros pero del pasado no podemos vivir tenemos que vivir el presente y el futuro tenemos que mejorar nuestras infraestructuras y no podemos olvidar que vivimos en un municipio que es el motor económico de Gran Canaria junto a San Bartolomé de Piraján y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y eso es lo que nosotros queremos Doña Gemma ¿es cierto que tienen instalaciones municipales sin licencia deportiva como guarderías municipales o la piscina? Mire usted en primer lugar yo no tengo ninguna noticia de eso pero en tal caso por supuesto que se pondrían todas las medidas necesarias para que eso no fuese así y garantizar la seguridad por supuesto de todos los usuarios de las instalaciones municipales Otra pregunta importante es el tema de la autopista que supone el desarrollo del municipio de Mogán ¿qué problemas han tenido en las últimas semanas con el enlace a Taurito? Doña Gemma Mire nosotros el problema y lo único que reivindicamos y lo único que se reivindica lo único que reivindica el alcalde junto con la plataforma es que se ejecute el proyecto tal cual está inicialmente es lo único que nosotros reclamamos a través de la plataforma lo único que nosotros decimos y en el caso de las personas que nos están escuchando y que no saben cuál es el problema que la autopista si Dios quiere en abril del 2013 estará finalizada es que se recoge en la zona de Taurito tal cual se recoge en el proyecto inicial y cuando hablamos del proyecto inicial es que está la plazoleta de Taurito para acceder a la urbanización de Taurito pero esos 400 metros aproximadamente que estamos hablando desde la plazoleta para la conexión de la urbanización de Taurito es un suelo privado de un de un propietario particular efectivamente de un particular y lo único que nosotros pretendemos y en este caso a través de la plataforma es que ambos y cuando hablamos de ambos es del titular y por parte del gobierno de Canarias que se sienten a negociar que si tienen que permutar que permuten pero que se sienten a negociar y eso es lo que nosotros reivindicamos son cosas que hasta el día de hoy yo no tengo conciencia que se haya hecho y mire usted es vital y es importante porque todas las personas que van a trabajar en nuestro municipio todos los turistas que van a nuestro municipio sufrimos diariamente la carretera de Mogal cuando tenemos lluvias los desprendimientos o simplemente la erosión del tiempo del clima pues esos desprendimientos de carreteras o de piedras en los cuales pone en peligro la vida de todas las personas y usuarios de esa carretera diariamente para finalizar doña Gemma estamos al momento octubre que proyectos de aquí a final de año se acerca también el tema de la navidad que proyectos tiene para para finalizar el año que nos pueda comentar mire ahora mismo estamos trabajando desde el área social en colaboración con los bancos de alimentos de nuestro municipio en intentar cubrir todas las necesidades de todas las personas que están necesitadas es decir que todo el mundo ese día pueda celebrar la navidad no hablamos de lo material hablamos de lo más simple la comida de lo más fundamental cubrir las necesidades de los niños y niñas hablamos de proyectos y de celebración como el día internacional de la familia hablamos como el día de eliminación de la violencia de género hablamos como finalizar esta estación del otoño con el proyecto del mayor otoño que lo finalizaremos el próximo día 21 de diciembre este año por primera vez tendremos en el centro de estancia el encuentro de villancicos entre los mayores de nuestro municipio con los niños de primaria del artemis en Midán eso hasta el día de hoy nunca se ha dado lugar a nuestro municipio y va a ser una realidad y después pues por las diversas concejalías de nuestro ayuntamiento y en el caso de la concejalía de cultura y festejo que lleva mi compañero Michael pues entrará la programación de navidad la exitosa a pesar de la difícil situación económica apostamos este año nuevamente por la fiesta joven de fin de año en la plaza Pérez Galdós de Arguineín y lo más fundamental trabajar ya que lo estamos haciendo desde hace un par de meses en los proyectos de futuro muy cercanos correspondientes al ejercicio 2013 muy bien pues muchísimas gracias doña Gemma Sabina y mucha suerte para usted para su grupo de gobierno gracias gracias a ustedes muy buenas noches buenas noches espero que la entrevista de hoy doña Gemma Sabina concejala de política social y empleo y portavoz del partido popular en el municipio de Mogán haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria